La Federación Coordinadora Nicaragüense que trabaja con la niñez y la adolescencia, CODENI, emitió un pronunciamiento en ocasión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Queremos expresar nuestra preocupación por los datos, por la situación y el estado de protección general que se encuentra la niñez trabajadora de nuestro país. Los últimos datos oficiales que están contenidos en la encuesta continua de hogares del año 2012 indica que en el país 396.118 niños y niñas trabajan de forma remunerada o no. Esto representa el 31% o 30% de la población entre los 10 y los 18 años de edad que tiene el país. Jorge Mendoza afirma que la crisis sociopolítica y ahora sumada a la crisis sanitaria agudizan la problemática de erradicar el trabajo infantil. En tiempos de pandemia la situación de la niñez se ve agravada, la situación de la niñez trabajadora también se ve agravada por los fenómenos que son consecuencias precisamente de la crisis de la pandemia y de la crisis sociopolítica que vivía el país. Nos estamos refiriendo por ejemplo a que la crisis sociopolítica del país afectó la economía perdiendo el país más de 300.000 empleos. Esto significa que 300.000 padres o madres de familia perdieron la capacidad para solventar las necesidades básicas fundamentales de la niñez y la adolescencia y esto acarrea a que muchos niños, muchas niñas se tengan que incorporar a las labores de sobrevivencia o aportar a la economía familiar de sobrevivencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.